Hola amigos de iPhone 8, les quiero dar las gracias por tremenda página, la verdad es que está buenísima y rápidamente les quiero presentar el caso que me ha tocado y es el cual yo he titulado iPhone o iPod Touch en estado de coma, lo he titulado de esta manera ya que no hace absolutamente nada no responde a nada, simplemente se queda la manzanita ahí pegada, como pueden ver quiero enseñarles que ni tan siquiera iTunes lo reconoce ok vamos a ver, para que vean que si está conectado y iTunes no reconoce que está conectado lo primero que voy a hacer es que como ya ustedes saben darle restart al celular manualmente apretar el botón de on y el de home dejarlo presionado por varios segundos ahí ustedes ven, se apagó ya luego va a prender y aún no voy a soltar los botones realmente es más o menos como un minuto que lo voy a dejar presionado hasta que haga exactamente lo que yo quiero que es que llegue a este estado que me da un aviso iTunes ahí entonces como pueden ver de que ha detectado un iPhone que está defectuoso que hay que repararlo bueno, ahí ya entonces voy a proceder a restaurarlo déjame autorizarlo aquí ok ahí como pueden ver ya está restableciendo hice esto quizás digan que es una tontería pero ya es el segundo que me ha tocado quizás no es normal pero quizás si alguno de nuestros amigos que entra a iPhone 8 le ocurre ya pueden saber como solucionar su problema no se rompan en la cabeza nada aquí les dejo con esto ya lo que resta es que cargue todo como debe ser ve aquí ya está cargando y nada pues proceder a hacer el Jive Break con el Black Crane nada muchas gracias nos vemos luego